Porque esto, contanos un poquito, es un equipo, ¿cuántos integraban en el equipo? Eran, somos cuatro, eran, no, somos, somos el seleccionado argentino de heladeros, en donde... Seleccionado argentino de heladeros, ¿y qué nace esa selección? De esta selección nace, obviamente, con una carrera que ya se viene formando desde hace un tiempo, nosotros, Afadia, que es la Asociación de Heladeros Artesanales de la Argentina, y Pasteleros, el sindicato de Pasteleros, entre los dos formaron un campeonato argentino, en el año 2011, y desde ahí empezó esta idea de los campeonatos y de participar. De cada campeonato nace un nuevo campeón argentino, donde nosotros fuimos campeones en el año 2019, junto a mi hermano Fernando, y eso me dio la posibilidad de estar en el seleccionado hoy. Como capitán del seleccionado hoy está Eduardo Zacarías, que es maestro heladero, y a la vez mi maestro personal en la materia. Después está Rubén Darré, que es escultor, artista y chef. Él es escultor en hielo, y es una de las disciplinas más complicadas dentro de lo que es escultura. Y único escultor en la Argentina, así que bueno, vale destacar que gracias a Dios lo conocemos y está con nosotros. Después está Lucas Carvalho, que es pastelero y a la vez especialista en caramelo, que fue el creador, digamos, de este sombrerero increíble que impactó en la competencia, y yo como maestro heladero. Así que bueno, somos los cuatro del equipo. Claro, porque ya le mostramos también a la gente las imágenes, lo que hicieron es una escultura con dedado, ¿no? Porque tenía una temática determinada, además. La temática era Alicia en el País de la Maravilla, es una temática que elegimos justamente para presentarnos. Se confeccionó todo un libro para que el jurado ya sepa lo que íbamos a presentar. Y bueno, de parte del caramelo estuvo el sombrerero, con Alicia en los pies del sombrerero y también la liebre de la película. Después, la otra escultura que estaba en hielo era el gato, también de la película. Y todo lo demás, toda la escenografía, era como este castillo que sostenía la torta, los miñones de chocolate, el plato salado, porque fueron varias presentaciones durante los tres días. Uno las tiene que mantener hasta el último día para poder presentar. Claro, claro. Mirá, pero qué trabajo, me imagino, para hacer... Todo lo tenés que hacer con las cremas saladas, imagino. Bueno, debes tener en cuenta el color de cada una de las cremas para dar la textura, supongo, la temperatura, todo como para poder armar eso y que después se conserve, ¿no? Exactamente. Justo, por ejemplo, en la torta, si pudieron ver el corte, en el corte de la torta estaba dibujado y formado por helado un hongo. Ese hongo estaba compuesto por varios sabores, mango, frambuesa granada, pistacho, coco, fueron varios sabores que conformaron esa torta, que al momento del corte, bueno, la sorpresa también para el jurado fue que se encontró un hongo y no es algo muy común dentro de una torta. Todos los helados también presentados ahí, en los miñones de chocolate, cada uno tenía un corte donde también tenía un inserto de otro sabor. El plato salado, que hicimos un helado frito, que eso fue una jugada bastante... ¿Un helado frito? ¿Cómo es eso? Fue una jugada bastante importante, el jurado pudo probar un helado, una croqueta de un helado frito, en el momento bien caliente, pero en el centro estaba el helado y frío a la vez. Entonces, es una técnica bastante complicada, pero bueno, se logró y el jurado realmente lo supo valorar porque lo aplaudieron de todos lados, así que estuvo muy buena esa presentación también. Qué bueno, ¿no? Bueno, y ahí amalgamar la aptitud de cada uno en cada cosa, ¿no? Por un lado el que hace la escultura, al otro los sabores y todo lo demás, ¿no? Bueno, en las prácticas justamente practicábamos eso, Caramelero hacía su trabajo durante todos los días porque la verdad que lograr esa escultura tuvo que estar todos los días abocado a su escultura, pero en el momento que nosotros lo necesitábamos en el box, Lucas estaba ahí para ayudarnos, con Rubén, que bueno, nada, a la vez la Argentina sacó el primer premio y una mención especial al trabajo en equipo y que también eso demostró que dentro del box éramos los más ordenados, los que teníamos todo más aceitado, digamos, dentro del certamen y eso, bueno, habla mucho del equipo que logramos formar en este año, año y medio que estuvimos juntos. ¿Y ahí cuál es tu rol, digamos, dentro del equipo? No, mi rol, aparte de ser el heladero, era el que tenía que hacer todos los helados que estuvieron en el campeonato y creo, y los chicos me lo dijeron, que no paraba de gritarles adentro del box que ordenemos, que hagamos esto, pero bueno, mi rol la verdad fue ese y a la vez estar al lado de estos genios, para mí ha sido un honor y un orgullo estar respondiendo para la Argentina y defendiendo esta selección. Y esto es lo máximo, ¿no? Estás jugando ahí, es como estar jugando en la Liga Mayor, ¿no? Exactamente, la verdad que era un sueño para mí poder participar a este seleccionado, lo logramos después de tantos años trabajando, realmente yo participo en los campeonatos desde el año 2013 y bueno, que se me haya dado ahora ser parte del seleccionado y poder ir a Italia en enero del 2024 a defender a la Argentina. Claro, porque esto tiene esa posibilidad, este premio, ¿no? De ir al Mundial. Exactamente, el primero y el segundo que salían de estos seis competidores tenían la posibilidad de viajar a Italia y ese es el premio, ese es el gran premio. Argentina y Brasil, exacto. Nosotros vamos con Brasil y bueno, ojalá que se pueda sumar uno más de Latinoamérica por lo menos como para poder y hacer fuerza desde el lado latinoamericano, ¿no? Claro, qué bueno, ¿no? Bueno, ¿y este año ingresaste a la selección? Desde el año pasado soy parte de la selección desde que empezamos las prácticas, así que bueno, por el momento, ¿estás con tu hermano también ahí? Mi hermano está desde el apoyo, este obviamente y aprovecho para agradecer también a todas las otras personas que están para la selección, realmente hay muchísima gente detrás de esto, no somos solamente los cuatro que estamos ahí, gente de pasteleros de ahí del sindicato que nos ayudó todo el tiempo, Juli, Rosana, Mariano, Marcelino, son personas que realmente durante todo este año nos han dado una mano gigante y desde acá de San Juan todos, o sea, los colaboradores de Porto que hacen posible... Le decimos, claro, junto con tu hermano, tu familia toda, Porto Yelata, ¿no? Realmente hacen posible que yo pueda haber viajado y que pueda haber estado estos dos o tres meses últimos allá sin los colaboradores y sin la gente que trabaja en Porto, ¿no? Puede ser posible, gente de administración, la gente de los mostradores, nada, la verdad que... Y la fábrica, obviamente, ¿no? Que es la parte que me toca. Claro, claro, sí, totalmente. Che, qué bonito, me encanta el... ¿Qué es eso? Una remerito, ¿no? Una chaqueta. Una chaqueta. La chaqueta con la que participé. Con eso. Bueno, obviamente, están con todos los sponsors del campeonato también, que también hacen posible esto, ¿no? Qué bueno, ¿no? Todo un entorno, un contexto que lo hace especial a este evento, ¿no? Sí, la verdad que es especial. Es poco conocido, realmente uno... Y esto lo inventaron justamente para esto, para promocionar el helado artesanal, que la gente se anime a hacer helado de buena calidad y poder competir a nivel hoy latinoamericano, después en el mundial, siempre es con este enfoque de defender el helado artesanal y de eso, bueno, justamente Afadia y Pastelero se encarga de promocionarlo y de hacer posible esto, porque sin ellos, obviamente, esto no podría ser posible. Bueno, ¿y eso, con ese nivel, es lo que el cliente que va a Porto Gelato puede degustar todos estos gustos, estos sabores? Y bueno, creo que se juntan las cosas. Uno con todo esto, sobre todo, aprende y toma muchísima experiencia en lo que es la utilización de las materias primas, la mejor manera de utilizar las máquinas y el estar innovando, viene de la mano de esto también, porque justamente uno se va, digamos, nutriendo con todos los que se rodean. Y en este ambiente, realmente, te codeas con gente que sabe mucho. Claro. No solamente la Argentina, sino estamos conectados con gente de España, de Italia, con los mismos heladeros y colegas que nos vamos a juntar en enero. Nosotros ya tenemos una comunicación, entonces, realmente, tiene algo de esto Porto, obviamente, en cada helado que uno toma, ¿no? Claro, claro. Bueno, y me imagino, todo el tiempo que le has dedicado a la selección para este evento, algo similar o más, tal vez, le vas a tener que dedicar para ir al Mundial. Creemos que mucho más. Ahora tenemos un año y medio hasta enero, pero nos vamos a tomar un mes de descanso y ya empezamos otra vez con las prácticas. La idea es ir con la misma temática de Alicia en el País de las Maravillas, contando un poco con otros personajes y viendo un poco de los cambios. Pero sí, las prácticas arrancan ya no más. Y eso tenés que instalarte en Buenos Aires para todo eso, ¿no? Sí, en realidad, al principio, es mucho Zoom y muchas reuniones, porque es conversar, es ir por la idea, primero, de lo artístico, que es lo más complicado, y darle una forma en conjunto a todo. Y después, sí, ya es viajar a Buenos Aires y practicar, porque justamente esto no es solamente hacer el mejor helado, la mejor estética y todo eso, sino que justamente el equipo dentro del box logre una buena performance para poder lograr todo lo que tenemos que lograr en tan pocas horas. Porque uno dice 10 horas de trabajo, pero hay que hacer, en el caso del latinoamericano, eran 8 postres por cada postre, o sea, cada jurado tenía que probar. Claro. Entonces, bueno, en el Mundial son 12. Y en realidad, con prensa y todo, son casi 16 productos que hay que hacer de cada uno. Entonces, todo lo que uno desarrolla, hay que desarrollarlo y hacerlo en mucha cantidad. Entonces, bueno, justamente ahí está el desafío. Qué lindo, ¿no? Bueno, lo importante es que me gusta porque gente joven, ¿no? Que tiene un empuje, que tiene ganas de hacer cosas nuevas, distintas, y que, bueno, y va para adelante, y se ve ese avance, ¿no? Y ir a un Mundial no es poca cosa. Exactamente. Somos jóvenes, la verdad, somos jóvenes. Yo tengo 38 años, pero bueno, Lucas tiene 29, que también tiene una experiencia en campeonato infernal. Y Rubén, que tiene unos 10 años más que yo, pero él sí que tiene experiencia en Mundiales, ya ha ido, él ha participado en, creo que en 3 o 4 ocasiones ya en el Mundial. La Argentina en el 2020, de la mano de Rubén, Matías, Pablo, Maxi, que fueron, y Mariano, que fueron los que estuvieron en el 2020. Lograron un tercer puesto ya con la Argentina a nivel mundial, detrás de Japón y de Italia. Y nada, lo que más queremos es, ellos nos dejaron la vara bastante alta, bastante, bastante alta, pero bueno, por lo menos igualarlo o, quién dice que no, poder levantar la copa en Italia. Ah, totalmente, seguro. Bueno, todo el éxito entonces para Italia. Bueno, Mariano, muchísimas gracias, muchísimas gracias y bueno, obviamente nuevamente agradecerles por la invitación. Y bueno, acá estaremos de vuelta seguramente, o antes de viajar a Italia o después ya con la copa. Antes y después, y van a tener seguro el apoyo de nosotros y de San Juanino y de todos, porque están representando a San Juan, ¿eh? Exactamente, un poquito, por lo menos acá de San Juan, estamos apoyando a la Argentina, así que nada, un orgullo. Gracias a ti por lo que nos da. ¿Cómo le va, Santiago? Marita, de este otro lado, no me ve la gente, pero lo estoy escuchando, porque han estado llegando algunos mensajes mientras estaban en la entrevista y han estado viendo las imágenes de lo que fue el concurso, Santiago, y hay muchos fanáticos del helado en San Juan y quieren saber si van a poder probar algo de lo que se vio allá, acá en San Juan. La idea es que sí, justamente yo ya les hice la propuesta al equipo de que se vengan para acá y hacer una propuesta muy parecida a lo del campeonato. Todavía no lo tenemos muy confirmado, porque ahora Lucas participa de un campeonato latinoamericano de pastelería en Chile, que es ahora el 13 de julio, y después de ese campeonato seguramente vamos a hacer algo acá en San Juan para que la gente pueda probar por lo menos un poquito de lo que se vio en el campeonato. Bien, por otro lado destacan que siempre Santiago tiene como referencia San Juan en algunas de sus propuestas, entonces, ¿quieren saber específicamente qué sabor sanjuanino podrían probar en el mundial en un año más? Mirá, justamente en este campeonato se utilizó mucho de San Juan, Eduardo, que es el capitán, realmente a él le gusta mucho lo que se hace acá. Ahí se utilizó un concentrado de granada, por ejemplo, que se hace acá en la provincia. Mirá. Mirá, se utilizó la frambuesa, que hay un productor que justamente es Gerardo Cardus, que hace la frambuesa para nosotros. Este año recién ha podido vender un poquito para otros lados, porque bueno, viene creciendo su producción. Y la frambuesa de acá de San Juan es totalmente distinta a la frambuesa que estamos acostumbrados a consumir. Y el pistacho también fue uno de los principales dentro de la torta, que también es sanjuanino. Bueno, para el mundial, obviamente, no sé hoy con qué vamos a ir. Todavía queda mucho camino por recorrer y probar sabores y probar todas las combinaciones. Pero bueno, no quita que San Juan esté presente también en Italia. ¿Y la granada no es un producto que esté en muchos lugares del mundo? ¿Es característico? La granada, sí, en Europa es bastante conocida. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Acá en San Juan realmente la granada no se ve y ni sabemos que existe una plantación de granada acá, pero es bastante interesante y es todo de exportación. Casi no hay granada hoy en la verdulería acá en San Juan. Sí. Pero sí, y es de muy buena calidad, la verdad que sí. Y ahora una pregunta mía. ¿Por qué Alicia en el País de la Maravilla fue la temática? Si bien es pintoresca, es colorida, es algo hasta místico, misterioso, ¿no? Pero ¿por qué esa temática? Más que nada, sobre todo por todo lo artístico que se podía apreciar de Alicia en el País de la Maravilla, la verdad que nos daba mucho para jugar con colores, para jugar con bastante eso. Y sobre todo por el juego. Creemos en que dentro de Alicia en el País de la Maravilla, que es un juego, que es un sueño y que lo vive todo así. Creo que el equipo argentino logró jugar con las combinaciones, sobre todo la jugada que fue el plato salado. Creo que fue por eso también la idea de Alicia en el País de la Maravilla y la verdad que en lo estético era acompañar al helado de la mejor manera. Bueno, Santiago, muchas felicitaciones desde las diferentes plataformas de Diario Sonda, los lectores y también la audiencia, te están mandando mucha fuerza para el próximo. Y saben, dicen acá específicamente que saben que en Argentina saldrá campeón mundial. Ojalá, ojalá y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Bueno, muchas gracias, Santiago.